Bienvenidos a una nueva emisión del noticiero de qué pasa. Los nueve jóvenes soñadores que desafiaron al gobierno del presidente Barack Obama al intentar reingresar a los Estados Unidos fueron liberados tras 16 días de detención. Nos informa Eloy Tupayachi. Luego de 16 días de detención en Arizona, fueron liberados los nueve jóvenes inmigrantes que desafiaron las políticas migratorias del presidente Barack Obama al intentar reingresar al país por la frontera sur. Los llamados Dream Nine, Lisbeth Mateo, Lulu Martínez, Marco Saavedra, Adriana Gil, María Peniche, Luis Gustavo León, Seferino Santiago, Claudia Amaro y Mario Alejandro Félix abandonaron el centro de detención de Eloy en Arizona y regresaron a sus hogares en los Estados Unidos luego de que el gobierno aceptara de manera preliminar sus solicitudes de asilo. Entre los jóvenes liberados figura Luis Gustavo León, un joven mexicano que se crió en Mario en Carolina del Norte y que en el año 2011 decidió volver a México para estudiar ante la imposibilidad de asistir a la universidad en los Estados Unidos. En Mario en Carolina del Norte lo espera su madre, Norma López, quien durante las últimas semanas se plantó en las oficinas de diversos legisladores federales para pedir que intercedan por su hijo y los otros ocho jóvenes soñadores. Yo estoy bien agradecida con tanta gente como ustedes que me ayudaron, me apoyaron, estuvieron echándonos la mano y de verdad que yo no tengo palabras para agradecérselos y van a recibir mis bendiciones yo creo todo el resto de mi vida porque sinceramente pues ayudaron tanto a mi hijo y a los demás jóvenes y ahorita ya estamos mirando los resultados gracias a Dios. Y en Durán crecen las dudas sobre la manera en la que murió un hondureño a manos de la policía. Los testigos aseguran que hubo exceso de fuerza. Los residentes de la cuadra 8 de Park Avenue en Durán se encuentran conmocionados por la trágica muerte de uno de sus vecinos, José Adán Cruz Ocampo, un inmigrante hondureño de 33 años que fue baleado por la policía de Durán frente a su casa la mañana del sábado 27 de Julio. De acuerdo con el reporte policial, los oficiales llegaron a la zona poco antes de las 9 de la mañana atendiendo una llamada de una persona que había sido atacada por el hondureño. Cuando se aproximaron hasta donde estaba José, vieron que tenía un cuchillo y le ordenaron que lo soltara, pero él no lo hizo y uno de los policías le disparó. Sin embargo, David Bautista, un amigo de José que presenció lo sucedido, dijo que su amigo intentaba darle el cuchillo al policía y que además no entendió lo que los policías le decían por qué no hablaba inglés. Eso fue con mucha violencia, que como lo que hizo él, dispararle al pecho y luego cuando él ya venía derecho a él, otra vez cuando le disparó más y más. Yo sé que él cuando cayó tiraba mucha sangre de la boca. Yo dije, no, ya José se me fue. El jefe de la policía de Durán, José López, defendió la acción del oficial de policía. El abogado Scott Holmes ha tomado el caso de la familia Cruz y asegura que en base a una investigación independiente que él ordenó, no se justifica la acción del oficial de policía en este caso. José Cruz Ocampo vivía solo con sus amigos en Durán, donde trabajaba para mantener a su esposa e hijo que viven en Honduras. Sus dos hermanos mayores, Manny y Adrián Cruz Ocampo, viajaron desde Arizona para su funeral y exigieron que se haga justicia. Lo que quiero es que se haga justicia porque la verdad las cosas, no estoy contento así como mataron a mi hermano así en el aspecto, de esa forma, incorrectamente, pues que se haga justicia lo que quiero yo. Y con gran éxito se realizó este fin de semana el evento comunitario de ¿Qué pasa? por una vida mejor. Carina Neira nos cuenta todos los detalles. Más de 4.000 personas disfrutaron de un día de alegría y diversión para toda la familia en el Centro Comercial Villa Latina durante la quinta edición del evento comunitario de ¿Qué pasa? por una vida mejor. Por más de tres horas los niños disfrutaron de diversas atracciones como los inflables de agua, juegos de construcción, el trencito y las competencias de videojuego. Además se tomaron fotos con los personajes de Disney y con los jugadores hispanos de los Carolina Reljos quienes estuvieron firmando autógrafos. En el escenario hubo atracciones para toda la familia y sorteos de diversos premios que donaron las empresas auspiciadoras del evento como tabletas, televisores, mochilas con útiles escolares, bicicletas y vacaciones en la playa. ¿Qué pasa? también premió a sus fans de Facebook y el público asistente con el sorteo de dos tabletas. Un evento como este que se llama para una vida mejor es que hace sentido. Todos estos grandes colaboradores que han estado con ustedes y estarán con ustedes en este evento estamos haciendo fuerza con un propósito y el propósito es darles a ustedes herramientas, armas, información, qué es, cuáles son nuestros problemas, dónde podemos acudir, cómo podemos cuidar la educación de nuestros hijos, cómo podemos cuidar nuestra salud, cómo podemos cuidar nuestros derechos. Además se realizó el concurso Estrellitas Latinas en el que niños y niñas pudieron demostrar todo su talento. Por ejemplo, ahorita trajeron libros en español, hay cosas de salud, cosas que no saben que hay. Y no olvide que este domingo se realizará por una vida mejor en el Pitmont Triad. Allí todos los participantes podrán encontrar diferentes actividades para chicos y grandes, información, servicios y mucho más. Hola a todos, quiero invitarlos a por una vida mejor 2013 en Winston-Salem. Como ven estoy en un océano de mochilas para todos ustedes. Se estarán regalando mochilas, también tabletas y muchos otros premios. Estaremos haciendo muchas actividades para los niños y también para los adultos. Por eso le invitamos a que vengan el domingo 11 de agosto de 4 a 7 de la tarde en el estacionamiento de Que Pasa aquí al frente. Y habrán muchas actividades, por eso le invitamos a que vengan con sus amigos, sus familias. Aquí estaremos. Y en los deportes, los Carolina Redhawks comenzaron con el pie derecho el torneo de otoño de la North American Soccer League tras vencer 1-0 al FC Edmonton de Canadá, en un partido en el que el equipo de Kerry contó por primera vez con 3 latinos en la alineación titular. Tras un retraso de más de 2 horas, debido a una fuerte tormenta, salió a la cancha el equipo en el que estaban el costarricense César Elizondo, el uruguayo Enzo Martínez, recién llegado en calidad de préstamo del Riel Salt Lake de la MLS y el colombiano Breiner Ortiz, quien regresó a la cancha tras recuperarse de una lesión que lo mantuvo inhabilitado durante varios meses. Gracias a Dios, después de la temporada pasada de no jugar, ahora de empezar una nueva temporada y arrancar, me sentí muy bien. Poco a poco me voy adaptando al ritmo de juego que no tenía y siento que hice un buen partido. Por otra parte les contamos que los Redhawks anunciaron que el partido contra el Puebla mexicano que debía realizarse el pasado 6 de julio, fue pospuesto hasta marzo de 2014. La fecha exacta será anunciada en el próximo mes de enero. Y así llegamos al final de nuestra emisión de noticias. No olvide leer el periódico ¿Qué pasa en el Triángulo? y en el Pitmon Trayad, así como ¿Qué pasa mi gente en Charlotte? para que estén bien informados. También los invitamos a que visiten nuestras páginas de internet y de Facebook, donde nos pueden dejar todos sus comentarios. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.